No tenía nada de aquello que siempre busqué Nada de este mundo para sentirme bien Más un día Cristo cambió todo mi vivir De alegría y fe se llenó todo mi ser Por eso hoy canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya a mi ver Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya a mi rey Hoy lo tengo todo y desde todo voy a hablar Es una nueva vida para el que desea cambiar Él es admirable, luz del mundo y buen pastor Es amigo fiel, mi hermano, Señor y Dios Por eso hoy canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya a mi rey Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya a mi rey Canto gloria, aleluya a mi rey Hoy lo tengo todo y desde todo voy a hablar Es una nueva vida para el que desea cambiar Él es admirable, luz del mundo y buen pastor Es amigo fiel, mi hermano, Señor y Dios Por eso hoy canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya a mi rey Canto gloria, aleluya Canto gloria, aleluya, canto gloria, aleluya a mi Rey Canto gloria, aleluya, canto gloria, aleluya, canto gloria, aleluya a mi Rey Canto gloria, aleluya, canto gloria, aleluya ¡Gracias!